Ya, chiquillos, he vuelto, espero que las cosas estén más calmadas y quería conversar contigo, Yujuy. ¿Cómo estás? Primero, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy pa' Loli. Ya, pues no me hagas reír, ¿por qué estoy pa' Loli? Sí. ¿Por qué pasa por la weana? Ah, no, estoy bien. En serio, en serio. Bien, bien. ¿Por qué estás complicado? Complicado. ¿O mal? Estoy tratando de traducir el pan Loli, entonces, digo, ¿por qué estás así? Es que, es que, no, porque igual hoy ya me retaron por mi equipo. Ah, no me retaron, no me retaron. No, es que sí, yo regalé las cosas a otro equipo, porque yo siempre fui allá, porque chiquillos muertos de hambre, pero regalé poquitido, muy pocos cosas. No alcanza para todos, ¿sí o no? Sí, yo entiendo. Yo entiendo. Es que nosotros tenemos muchas cosas, tenemos muchas cosas y yo creo que no pasa nada, ¿me entiendes? Así que, no es que yo regalo, oh, esta cosa y nosotros de equipo vamos con hambre o pasar algo mal, así que... Yo sé, mira, a ver, yo sé efectivamente que lo haces con la mejor intención, eso está claro, lo sabemos todos, yujuy, entendemos tu gran corazón y todo. Pero sí, ¿tú sabías que no estaba permitido por las reglas del juego? Ah, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Ya. Y entiendo también que te lo hizo saber, gran hermano, en varias oportunidades. Ya, entonces, cagueo. Pucha, yujuy, y más encima supe que hace poquitas horas, antes de que empezáramos el programa en vivo, les diste harina de nuevo. O pusiste harina de nuevo, porque tu compañero lo sacara. Es verdad, ¿cierto? Es que... Es que, chico, si yo quiero cocinar sopaipián. Solo un... Yo entiendo. Muy poco tiene edad. Ya, sí, yo sé. Yo no soy gran corazón, no quiero ponerle a calo una voz. Gracias. Qué difícil tiene que haber sido para tu mamá retarte cuando eras chico, porque eres muy tierno, es muy difícil llamarte la atención. Y tienes mucho sentido del humor y eso me encanta a mí, de ti, me encanta. Pero hay reglas que hay que cumplir. Muchas gracias. Y entonces te digo dos cosas, Yusui. No lo hagas más, no lo hagas más, por favor. Aunque sea difícil para ti y aunque te den pena tus compañeros, yo creo que a muchos ahí les da pena que tus compañeros tengan menos comida. Pero no lo hagas más porque te puedes jugar en contra. De hecho, Yusui, te lo tengo que decir, sí vas a tener una sanción por esto. Porque no fue solo una vez, fueron varias veces. Y qué querés que te diga, me cuesta decírtelo a mí también, porque entiendo que es con la mejor intención. Pero ley pareja no es dura. Y para resguardar la convivencia de la casa y para que las reglas se cumplan, tiene que ser así. Lo lamento, Yusui, pero tienes que ir al confesionario porque el gran hermano va a hablar contigo. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora. Sí. Puta, ya. Inominado. La señora. Esto es lo que está haciendo, mejor. Ah, ya. Ok. ¿Cómo entienden? Está luego ya. Ah, ya. Ah, qué. Ya entiendo Hola Hola Buenas noches Buenas noches Bien, gracias Yuhui Dime Ha quedado claro que incumpliste las reglas en más de una ocasión A pesar de que varias veces te he advertido sobre tus faltas Ya Por eso mereces una sanción Sí, sí, entiendo, sí, sí, merezco A partir de este momento y hasta la próxima competencia por equipos Perderás todos los privilegios y deberás vivir en el sótano Bajo las estrictas condiciones que ahí rigen Ya, entiendo ¿Has entendido? Como cualquier equipo pierde yo Próximas semanas voy a vivir en el sótano Así es Ya, ok Por eso Te pido No, pues voy a llevar la sótano, ¿sí? Espera, espera No olvides el biombo No olvido El biombo Lo has puesto detrás del sillón Sí Está contra la pared Sí, 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 voy a llevar el colchón y ese para el sótano ¿Cierto? No ¿Ah? No Primero debes colocar el biombo Por delante Por delante ¿Qué? Un poco por delante Ah Ah Este por aquí Exactamente Ok, ya Ya Un poco más al centro ¿Así? No, no Parado Parado De pie Parado De pie Así mismo Muy bien Ya ¿Qué más? Ahí mismo puedes empezar a cambiarte detrás de ese biombo Ah, cambia aquí Para que nadie pueda verte Ah, más nadie me vea Así es Ay, todo cámara cómodo Ay, cambia ¿Vamos bien? Ah, ya Entiendo, entiendo, entiendo Qué bueno Gracias, aclamado Un placer Con paciencia Ay Ya Ay, a ver Teme Oye No se caiga el biombo Por favor Ah, sí Sí, sí Sí Espérame Espérame ratito ¿Cómo no? ¿Y? Este Este Ya Ahora sí Era fácil Sí, ahora es fácil ¿Has visto? Sí, estoy listo Ya ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Atención? Dime No olvides la ropa que usarás a partir de hoy Hasta el martes Ya, hasta martes Así es Ok Entiendo Y ahora tengo que llevar el colchón Así es Para afuera Ya Ok Muchas gracias Ha sido un placer Ya Gracias Gracias Que aman Adiós Adiós No olvides la ropa En serio En serio En serio En serio Yo te ayudo Gracias Gracias Vaya Sotan Grande Grande Yo no sé ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Ok ¿Cómo? ¿Altao? 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 Yo voy a... Puta. Puta yujuy, weón. Cosito. Oye, pero ¿de dónde instalamos la botella? Ahí viene un botella también con el comisionero así. Así, así. Yujuu. Ya hermano, que pediste lo que quería, weón. Pediste lo que haces. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Tú nevó a mí? ¿Alguien arriba de la mesa? Eh... Aquí al medio, acá al medio, al lado del cuarto. Aquí al lado del cuarto. Mira. No, 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 no. Corremos la cámara sucia, por favor. Sí, es toda la semana independiente del equipo que queda aquí. Sí, po. ¿Me cambiaron de equipo o solo tienen que irme? Toda la semana. Toda la semana. Independiente del equipo que quede acá. Va a tener que quedar aquí igual. Yo pude unirla con la mía, po. Cosita sucata. Yo también. ¿Ah? No. Menos mal, yo comí. Yo comí. Pero mal comió. Ya comí. Es que... No lo vieron. No lo vieron. Y yo con el coche. Con el coche. Y tu sabana. Sí, voy en mi sábana y no voy en mi sábana. ¿Y mi plaza? ¿Qué pasa? ¿Y mi plaza? ¿Cómo todo mi coño se va? Pero bueno, nos estábamos compusos. Nos estábamos compusos, ¿no? Por lo menos les van a negociar. No, independiente del equipo que esté aquí. Me falla el equipo. Ah, ¿toda la semana? ¿No se cambiaron de equipo? Te lo merecí, Juan. No sé, pero yo lo tienes bien. Parece que... Te lo merecí. No, yo creo que hasta mañana. No, no. Y no he hecho nada. Yo dormí allá afuera y no he hecho nada. Y este debo aquí con un colchón. Y este debo acá con un colchón. Yo entré y a Cachela. ¿Cuántos días está aquí? ¿Cómo un colchón está aquí? Yo fui feliz. Pase que... No, dejáme allá nomás, dejáme allá nomás. Toda la semana. Toda la semana. ¿Pero si era lo que tú querías? ¿Y dónde voy a poner la cama en el colchón? ¿Tienes? Yo tomé, no importa ya. Yo no quiero comer el calón. Pero igual la hacíamos rica, po. Sigue siendo del otro equipo. Pero voy a pedir, frasada, po. No. ¿Cómo voy a pedir? Independiente del equipo que gane mañana, se queda aquí igual una semana. Puta la wea. Yo creo que nos vamos a terminar bien por eso. Para Loli. Muy para Loli. Yo creo que nos va a tocar a nosotros. Se dejo en su ropita. Nos van a poner una wea física. Igual ahora en esta competición van a perder. No, porque si pierdes, el que pierda igual... No, pero igual iba a perder tanto. Ah, claro. Ya pego. Te la guardo. Te la voy a guardar aquí, mira. Allá abajo en el mío. Ya, ya. Si perdemos nosotros, nos va a cocinar. Mira. Te quiero... Te quiero ponerte la... Si voy a ponerte la... Muy chito, po. Muy chito, po. La buena, sí, po. Dame la pista. Oye, y se lo tomó demasiado bien. Al tiro acató, pero no entendió bien Yujuy. Porque la sanción es que él va a estar en el sótano solo hasta el martes. Hasta que se produzca la nueva prueba por equipo. Y ahí depende de su equipo. Si gana o pierde. Porque él sigue perteneciendo al equipo de los famosos. Que en realidad se llama el Team Black. Ya. Vamos a continuar con Michelle. Porque Michelle también es un personaje muy seguido de este reality. Tiene una personalidad fuerte. Es muy carismática. Y tuvo un problema cuando supo que había quedado en la placa de eliminación. Empezó a pensar quién la había votado. Incluso me lo reconoció en el vivo. Dijo, todavía no sé quién me vota a pesar de que he preguntado. Y además de eso, se decepcionó con Pedro. Pedro Astorga. Se conocen hace 12 años. Han estado en otro reality. Se declaran amigos. Se saludaron con mucho cariño el primer día. Y resulta que cuando a Pedro más Carlin les tocó salvar a un integrante de la placa. Por ser los líderes de la semana. Salvaron a Manuel y no a ella. Ella dijo que no le importaba en el vivo. Pero después ha reconocido que le dolió. Veamos esta decepción de Michelle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!